La verdad estamos muy pero muy felices, muchas gracias, quiero primero y en principal quiero agradecer a todos, a todos los que están haciendo posible todo esto, desde la hotelería, Rodrigo Serna, la gente que les ha dado el almuerzo, merienda esta noche. ¿Qué es esto? Porque la gente no va a entender sino, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Contanos en qué andan ahora. Bueno, nosotros, como bien sabrán, nosotros somos moteros solidarios de Córdoba, tenemos asiento acá en Villa Carlos Paz, hace ocho años que hacemos muchas movidas solidarias, ahora la semana que viene estamos viajando a Villa Dolores con dos camiones y en esta oportunidad logramos que puedan venir amigos nuestros de la Fundación Sierra Dorada, donde hay muchos niños y acá te los presento, ellos son los administradores, así que ellos te pueden explicar más que nada de qué se trata todo esto. Ustedes fueron un montón de veces para qué lado. Nosotros hace como cuatro años que vamos, yo voy cada 60 días, les vamos a cortar el pelo y de paso van mis amigos. Tratamos de pasar un domingo distinto con ellos. Y esta vez, el fin de semana distinto, es en Carlos Paz. Es en Carlos Paz y la verdad que paseos en Catamarán, mañana Pecos, de todo. La verdad que hay una cosa increíble, la gente de los hidropedales, Carlos Paz también. La verdad que hay mucha gente que ha colaborado, estamos muy, pero muy felices de poderlos recibir de esta forma en nuestra ciudad. Bueno, cuéntenos un poquito qué es lo que hacen, qué trabajo hacen allí en el hogar. En realidad nosotros, bueno, somos parte del hogar, la fundación. Lo que hacemos es cuidar a los chicos. No sé si sabrán, los chicos de la fundación son chicos judicializados. Las temáticas que tenemos son terribles, como abandono, violación o maltrato. O la combinación de esas tres terribles. Lo que hacemos sencillamente es recibir a los chicos, enseñarles las pautas básicas de alimentación, de higiene, de orden en su vida. Lo que queremos para ellos es un futuro y que ellos crean en la gente mayor, y en la gente que los cuida, y que crean también que pueden ser alguien de bien, que pueden tener un futuro. Eso es sencillamente lo que hacemos. Vivimos con los chicos, somos tres matrimonios que estamos trabajando ahí. Susana y Pablo, yo y Victoria, mi señora, y Julio y Patricia, que son los fundadores del hogar. La verdad que es un trabajo llenador en todo sentido. Esto es una cuestión de servicio y de dejar algo bueno para estos chicos, para el futuro de nuestro país, porque son parte del futuro de nuestro país. ¿Cuántos chicos viven ahí? Nosotros estamos teniendo en San Marcos 31 chicos. Dependen de nosotros y de la fundación dos hogares más. Uno en Embalse de Río Tercero y otro en Salsipuedes. Y en total deben ser más o menos en Salsipuedes unos 19, más unos 18 creo que en Río Tercero. Así que somos un lindo grupo. ¿Cómo nace esta fundación? ¿Cuál es la idea? ¿Qué se les cruzó? En realidad los que comenzaron con la obra fueron Julio Laceari y su esposa Patricia. Hace más de 17 años, en el 2000 más o menos. Bueno, es un servicio primeramente a Dios, pero para servir a Dios debemos servir al prójimo. Entonces se comenzó ahí en San Marcos con muy pocos niños. Y bueno, de a poco y por necesidad también se fue agrandando hasta el punto, como decía Esteban, de tener tres hogares hoy en día. Y lamentablemente no damos abasto con la cantidad de niños que deberían estar en hogares, lamentablemente. Y hay mucha gente que colabora, como los moteros. Gracias a Dios, sí, como todo Carlos Paz en este momento. Y el hogar funciona gracias al apoyo de mucha gente, mucha gente que nos ayuda. ¿Qué representa para los chicos el venirse a esta Villa Carlos Paz? ¿Cuándo les contamos qué dijeron ellos? Totalmente emocionados, realmente es una bendición y es lindo ver esas caritas. Un día distinto, un día distinto fuera del hogar, salir, compartir con otra gente, hacer otras actividades. Hermosa. Que conozcan y que vean, que conozcan un barco, viajar en un catamarán, que comer en un restaurante, que nunca lo han hecho, conocer, ir al cine. Muchos chicos no conocían un cine, así que es mucha emoción verlos, disfrutar. Una nena me decía, dice, tía, tengo miedo de hundirme y de caerme porque vi muchas películas. Me dice, nada que ver. Por eso, uno está acostumbrado o a subirse a un barco o a ir a un cine o a ir a algún lugar. Y son niños que a lo mejor nunca han salido. Y son niños de acá, tampoco es que son niños de lejos, del medio del campo. Pero son niños de acá, pero que tampoco han tenido, le han dado esa posibilidad de conocer estas cosas. Por eso, le decíamos a los chicos, los monstruos solidarios, estamos muy agradecidos. Porque no se imaginan lo que es estos dos días para ellos. Así que es el gracias, gracias y muchas gracias, porque los niños pasan dos días completamente diferentes. Bueno, ¿cómo se puede seguir ayudando a la fundación? Bueno, nosotros tenemos una página en Facebook, es Fundación Sierra Dorada, se pueden comunicar. Y esto, más que nada, lo que queremos es que conozcan el hogar y conozcan la fundación y lo que se hace. A nosotros todos nos pasó esto de que, bueno, no conocíamos el hogar y teníamos una idea de hogar de niños muy distinta a la que conocimos allá. Teníamos esa idea de hogar de niños de película de terror, y nosotros éramos de la falda, y muy poquita distancia, pero realmente no sabíamos. Y bueno, cuando conocimos el hogar, nos voló la cabeza. Por eso invitamos a todos que por medio de la página se contacten con nosotros. Bueno, los moteros, una masa, la verdad que han sido de mucha bendición y son unos amigazos. Ellos, como siempre les decimos, los gastamos, les decimos que cada vez que vayan les vamos a poner la alfombra roja, por la ayuda y por toda la movida que han hecho. Y bueno, como decía Pablo, el granito de arena que entre todos ponemos, hace posible esto. Dos días de felicidad para estos chicos que por ahí, bueno, no han vivido lo que se vive en una familia normal. El compartir, el amor, el que te puedan abrazar, el que te puedan cuidar, el que te puedan hacer disfrutar de cosas sencillas como esta. Y como decía también Pablo, que es parte de la creación de Dios y parte de lo que Dios nos ha dado para disfrutar. Entonces, bueno, esa es la idea de la Fundación Sierra Dorada.